Para mí es un honor estar hoy aquí presente frente a grandes personas y personalidades de Guatemala. Amigos y amigas, autoridades presentes, hijos de Dios, soy Jorge Vega, gimnasta de clase mundial, que representa a Guatemala alrededor del mundo, portando los colores de nuestra bandera, con mucho orgullo a donde quiera que vaya. En esta ocasión, quiero invitar a los presentes y en especial a nuestras autoridades a que nos unamos a una sola causa y juntos luchemos por un mejor futuro y una Guatemala prospera. Desde hace muchos años, la educación no ha cambiado, la salud no ha mejorado, la desnutrición no ha cesado y la seguridad ha empeorado. Lo digo yo, un ciudadano que ha luchado contra toda adversidad y con mucho esfuerzo y sacrificio he logrado salir adelante. Sin embargo, el futuro de nuestros niños y los sueños de los buenos guatemaltecos se ven empacados por factores como desempleo, seguridad y educación que aún no poseemos con totalidad. La justicia no siempre es justa, lo cual no debería ser así. Sin embargo, muchos de los guatemaltecos nos levantamos día a día a trabajar y a entrenar para cumplir nuestras metas, ser alguien en la vida y con mucha suerte cumplir nuestros sueños. Señores, hoy aquí presentes los invito a reflexionar, a ver la realidad de este país, la cual necesita de la ayuda de todos nosotros, a que nos unamos por este bien común, que sus palabras se reflejen en acciones y los resultados hablen por sí solos. Al final del día, sus seres queridos y la justicia pueden perdonarlos, pero el pueblo lo olvidará y de la justicia divina nadie escapará. Espero no haber ofendido a nadie, pero estas palabras son sinceras y estoy seguro que miren de guatemaltecos piensan y sienten lo mismo. Quiero terminar con la siguiente cita bíblica. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pide a Dios que los ayude, interceda por ellos, una de ese modo por los líderes de la nación y por todos los que están en la autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Esto, muchísimas gracias. 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 Gracias.